El famoso David, Miguel Martínez de Corazón Miguel Martínez, Netito y Paquito Para Menillo Macha Bocho, los niños de la 13 Adictos a tu sabor Vamos a ver con el sabor que empiezan los tambores Y la música de Colombia Vamos a ver con la cumbia del Caribe Fleximanía, difundiendo el movimiento sonido Para toda la esquina del sabor Vamos a ver con la cumbia De Colombia Miguel Martínez, Netito y Paquito Vamos a hacer la cumbia Del Caribe Un elefante El más sabroso Más soberano Y soñados y indicados A más igualados Para su deseo barro capulín Tiendes y Ternuras Para el Chan Guachanos para Hechizos Daniel El Morbi Para el Chocho El Pato Chamaco El Cholo Un Chiquita Yol Para borrachantes la Trampicha La Trampa Chica San José de Ricón De Medina Aquelina y Piña Policidad de Yol Y su mega bandera Desde Whisky Lucan Con los llenos de Tarasquillo El Don San Loto Vamos a ver Oye que rica cumbia Bien, bien, bien Suave Para el TVJ y Sando los niños sin amor Los pequeños bebés Para el Pequeña La Pequeña Red El Pequeño André El Pequeño André El Sambor Entre carnes y bocinas Ya venamos con el chingón de las caminas Para su herida Zamora y la famosa La Familia Estorga El Sambor Oye para Carrito Vázquez El más sabroso Aquí vienen Aquí vienen los elefantes Dice ese ahí Hoy se vino que se le chupa su macanota a Miguelón El Pequeño Pequeño Trácter Nicoló José Cuatro Pequeña Forever Hombrecitos 13 niños solideros Pequeños Calibre Borrachitos Forever Activo 12 Y el más beba Pequeño Leo Para el hoy el centro Omar El Pato Para Gusti Mayín Para Chego y el Callas El Buda y Sammy Para Chochi y Luz El más sabroso Más sabroso Más sabroso El más sabroso Dice Vamos a ver delfines Solo para Miguel Martínez Luqui Patamero 13 El Manchito y el Piña Para Chucky El más sabroso El más sabroso Para el Chivo Y la China Una zona norte De Colombia Para el sonido demoníaco De Tultepec Para Cintia Olala Mi mamá me dijo No vayas a Maite Mi mamá me dice De Aferro Miguelón Que toca a toda madre Para todos los chocos sabrosos De Coyote Cumbia Para Aniel y Luis Para Lili Pic Para Pikachu Llames y Baja Porque Coyote Cumbia Es tuyo El más sabroso Para Maminas Imaginación, creación e intelectual Para Parza de Teca de Historia Sur 16 Barrio Capulín Y con manos niños locos Peluches 13 Banda burra activos del barrio Alma Solidera Chalizorri Para el Sony Buda Edwin Leandres Para Guachachal El Mata La señorita Sony Sony Bota Alan Agua Para el Cholo El Mata El Mata El Mata El Mata El Mata El Mata Para Marisol Que seña Viena Para la esquina del movimiento Miguel Martínez El Mata El Mata El Mata El Mata El Mata El Mata El Chichero Y lo que duco por ahí Cumbia Vale ya Fleximania Disfrutiendo El Movimiento Son el Juanito Y el Club C4 San Pinto El Más Sabroso Para sonido Zumba Es Santa Teresita El Más Sabroso Música Maestro Miguel Martínez Para venirle El Cibopo Oye Miguel Tienes que como chico Para que veas como te apoyo Niños del Huepa Es otro rollo El Mata Más Sabroso Canalitos de la 18 Rodrigo Rese Sus canales del Huero Y el famoso Rafita Todo el barrio de los Les Boys Hasta la muerte El Más Sabroso Más Sabroso Ya muy raro lo puedo negar Más cariño para el hermosa Sandy De parte mi niño Carlitos Vázquez Para mi hermosa Sandy De parte Carlitos Vázquez Es más sabroso Más que preciosura Que hermosura Música Venga para allá por los chicos Lexy, Isquiguelo y Nervo El más sabroso Vamos a ver ahí vienen los elefantes Dicen los elefantes Venga de cama Chiquisalsa Y mi niña Goya La chiquita Bleyda Sabores puti Sabroso El cumbia Música Música Maestro Mi compadre Luis De Santa Julia Cumbia Cumbia Sensación Borrachita Locas En Toluca El más sabroso Para Olga con amor Hasta la renda De Padre de John Amor, Samor y Conguelo El más sabroso Sigue Venga para el vuelo Y estoy en la esquina del movimiento El más sabroso Desde Tutepec Sonido de muñeco Sin te hablar Va la George del Pinedo Del Pineda Para el meagrado El famoso Transmania No la mano de San José Con el tema del ángel del amor Siempre conocido Más perrón El más sabroso Para Fernando y el estilista Andrés Para el trombas Para Luis De Santa Julia Para el hijo de Kiko El más sabroso Sabor Sabor Van el famoso Chicha Richard Y su flaquita Chula Atramica Esos parisiados Se ve con el Miguel El más sabroso Dime ríos Poderoso diablo Y el más sabroso Es el más sabroso Es el más sabroso Es el más sabroso Y quinta producción El alito El más sabroso La Cuba del Caribe Con elefantes Ahí la llevamos ya No es que ayer Sí se pasaron de saludos La verdad Sabes que llegamos